Todos queremos realizar los quehaceres de nuestro hogar de la manera más sencilla y rápida posible, pero si sabes guardar un secreto te voy a contar unos truquitos súper interesantes para que puedas lograrlo. Para limpiar electrodomésticos o cualquier superficie de acero inoxidable así como esta es muy sencillo, vamos a partir un limón o lima dependiendo cómo lo llamen en cada lugar, en este caso es un limón verde y entonces le untamos un poquito de bicarbonato de sodio o baking soda, miren cómo queda, lo pasamos, le frotamos a la superficie necesitada así como si fuera un cepillito y luego un trapito húmedo y queda como nuevo. Para mantener el triturador de tu cocina en perfecto estado primero lo enciendes, luego arrojas en él dos vasos de hielo así, porque el hielo ayuda a afilar las cuchillas, luego introduces unas rodajitas de limón, esto junto limpiará el mecanismo y también aromatizará tu cocina a la misma vez. Es entendible que llores en momentos importantes como por ejemplo, cuando estés viendo la novela de la tarde, pero al picar cebolla no, por eso es muy importante tener a mano unos chiclets, sí, 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 porque usted se los come justo antes de partir la cebolla y así no llora, además que el chicle es importantísimo después de haberse comido la cebolla. Otra cosa que sucede muy a menudo es que utilizamos algún comestible para cocinar pero el resto termina malográndose. Agarramos una botella de agua vacía, la cortamos, de hecho ya yo tengo aquí una que lo hice previamente, tarán, arrancamos entonces por aquí, le quitamos la tapita, introducimos la bolsa, la puntita de la bolsa, la abrimos para que vaya tomando la misma forma de la punta de la botella. Está la tapita que pertenece por supuesto a la botella, pero tenemos que hacerle presión para que así, como si fuera la misma botella de agua, pero en esta ocasión con el producto que quedó, cierra perfecto y se va a mantener. Y para retirar las ramitas o los cabos de las fresas, introducimos un sorbete o pitillo a través de ellas y así facilito, miren que bien, quedan listitas para comer. Si algún alimento ha dejado un mal aroma en tu refrigerador, no te preocupes. Solo coloca unos granos de café en una servilleta de papel, así, amárrala con una bandita elástica y colócalos dentro de este, verás como eso soluciona el problema. Ay, después de todo, no hay nada mejor que administrar nuestro tiempo para disfrutar de las cosas que realmente nos gusta hacer. La novia de la tarde. ¡Yahú!